En dos hechos aislados, fueron asesinadas de varios disparos, dos personas en el corregimiento de Llorente, zona rural del municipio de Tumaco. El primer caso, en zona del río Mataje en la frontera con Ecuador, fue acribillado de tres disparos en la cabeza, Martín Sierra Arenas de 45 años de edad, el cual residía en la vereda El Progreso del Corregimiento de Llorente. El caso se habría presentado al promediar las tres de la madrugada de la tarde. Cuando los victimarios aprovecharon que esta persona se encontraba sola en una zona desolada, asesinos huyeron los homicidas luego de cometido el hecho, huyeron en lancha hacia la frontera con Ecuador, internándose en una zona inhóspita para no ser detectados. Segundo caso de igual manera, en el mismo sector de frontera. Fue reportando el asesinato de Elisabeth Ortiz Páez de 34 años de edad, quien había llegado desde el municipio de Maguipayán, Ortiz Páez recibió varios impactos por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, que le segaron la vida de manera inmediata. El caso se presentó al promediar las 2,00 de la tarde en una taberna de la localidad. Las autoridades colombianas investigan las causas de estos homicidios. Grupos armados La comunidad denunció La presencia de grupos armados en la zona, la cual se disputa en el control del territorio en especial del Alto y Bajo Mira, donde es el paso obligado y principal ruta del narcotráfico. Según las autoridades, en la región operan hombres del grupo armado organizado, Oliver Sinisterra y Los Contadores. Los cadáveres fueron trasladados por familiares y amigos hasta la morgue del Instituto de Medicina Legan en Tueco, donde se realizó por parte de él la sillín de la Poltía Nacional el levantamiento y la plena identificación. ¡Gracias por ver el video!